Sí, hemos ido el día 24 de agosto a la ciudad de Chaján recreando Corazones Danza y también hicieron presencia grupos locales como el taller municipal de folclore de la profe Karina Vilche y el taller de tango de Walter Vega. Bueno, Maquena estuvo bien representada en esta localidad que fue un encuentro bastante grande que le colmó las expectativas al profe organizador. Había por lo menos entre 20 grupos más o menos. Así que fue una jornada bastante linda y por sobre todo para compartirla en familia. Maxi, ¿fue encuentro, no fue competencia? No, no, fue un encuentro de danza folclórica. Bueno, como lo habíamos hablado hace tiempo, lo habíamos organizado con los chicos, junto con el profe Johnny, que somos los que estamos trabajando juntos. y a su vez también pudimos compartir una experiencia también con un grupito de Villa Mercedes que también se dedican, la profe que está a cargo del grupo se dedica también a los chicos con discapacidades diferentes. Y fue una jornada muy, muy linda, en donde, bueno, fue muy emocionante a la hora de ver a la gente aplaudir a nuestros alumnos que se lucieron muy bien y fue su primera experiencia saliendo a un encuentro de danza afuera de la localidad nuestra. ¿Fueron mucha cantidad de horas con danza y seguramente hubo también música de folclore? Mira, nosotros, debido por ahí a que, bueno, por ahí ellos se cansan rápido, no nos quedamos hasta muy tarde. Nosotros lo habremos retomado después de las 12 de la noche, más o menos. Pero sí había un intervalo en donde iban a hacer una pequeña peñita para todos los bailarines, en el cual, bueno, no nos pudimos quedar por cuestiones de los chicos. Pero fue muy, muy alentador para seguir apostando al proyecto que teníamos nosotros desde el principio de año, que fue el proyecto de integración. Que esta salida fueron chicos de acá, de la localidad, Soraya, Valentina, Pautazo, Soraya Sosa, Germán Jiménez, chicos que están bailando en otros grupos y que, bueno, estamos haciendo el proyecto de integración junto con el Profesoni para que no solamente los chicos puedan hacer danza en Recreando Corazones Danza, sino que también lo puedan hacer en otras agrupaciones, en otros ballet. Y de hecho, bueno, estamos logrando esa meta. Y todavía nos queda algo pendiente que era hacer algo todos juntos, los grupos del pueblo, que, bueno, que pronto iremos a poder lograrlo en conjunto con Recreando Corazones a través de la municipalidad. ¿Qué viene ahora, Maxi, bueno, en los próximos meses, por lo menos ahora, en lo que respecta a Recreando Corazones? Con Recreando Corazones, bueno, seguir trabajando para terminar de concluir el año mucho mejor todavía. Como te decía, falta esa meta que tenemos para cumplir el proyecto. Hay una parte que está cumplida, que era una ir a los ensayos de los otros grupos para compartir y que puedan integrarse los chicos. Y también la otra de poder salir a algún otro lado para hacernos ver, para que mostrar el proyecto que estamos planteando acá en Vicuña Maquena con Recreando Corazones, que, por cierto, está siendo muy positivo. Así que esa es una de las metas. Y después tratar de cerrarlo de la mejor manera el año con ellos y los padres también, obviamente. ¿Qué hay de Acordaf? Acordaf, el pasado, bueno, llegué de Chaján y salí arriba a Córdoba Capital, a la tercera reunión que hubo anual. Y bueno, Acordaf estaba un poco estancada la situación por cuestiones de papeles, pero bueno, legítimamente tenemos ya lo que es la presión jurídica y ahora estábamos planeando varias cositas con respecto a los encuentros, a lo que es el próximo jotazo que se va a realizar el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Córdoba Capital y organizando pequeñas cosas para que puedan, que realmente sea un jotazo desde los vestuarios, de lo que se usaba en la época de la jota y para que nos represente bien como cordobeses. Y también poder hacer un post jotazo en las diferentes localidades que por ahí a los grupos que están todos invitados desde allá, que quieran sumarse, por ahí si se les dificulta viajar a la ciudad de Córdoba, poder hacerlo en su propia localidad, en la plaza, haciendo un post jotazo para que la gente vea lo que estamos realizando con Acordaf. Y bueno, hay un par de cositas más que estamos terminando de que terminen de formalizar todo lo que es la información para poder bajarla a todos los grupos correspondientes. Por último, Chemeco Baila 2019, ¿está todo listo? ¿Va en camino? Sí, va encaminando, estamos un poquito frenados por cuestiones, bueno, obviamente a nivel país como está la economía, se dificultan un montón de cosas, por ende hay que juntar dinero para pagar gastos que requieres previos, obviamente. Entonces estamos un poquito ahí frenados, estancados, pero tratando de organizarnos para que salga de la mejor manera. Si bien los grupos también nos están preguntando mucho si lo vamos a realizar o no lo vamos a realizar, la idea es sí realizarlo, pero bueno, está muy difícil la situación, de hecho hay muchos grupos que están viendo si van a encarar o no a la hora de realizar su encuentro o no, pero bueno, es complicada la situación, pero el Chemeco Baila hasta ahora 2019 se va a realizar, de alguna forma u otra vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlo, así que es el próximo 2 de noviembre, desde ya bueno, ya estamos pasando las invitaciones a todos los grupos y bueno, ahí ya por lo menos 8 grupos confirmados y después falta todavía terminar de confirmar, pero estamos todavía medio lejos para que los grupos puedan definir si vienen o no vienen.